Las armas de fuego desde sus orígenes fueron criadas para causar el mayor daño posible al objetivo, ya sea un ser vivo o un objeto inanimado, volviéndose una herramienta pilar de la cacería, la guerra, la defensa personal letal o la aplicación del orden y la justicia. Es por eso que suena bastante retrógrada crear un arma de fuego con características inferiores a lo que estamos acostumbrados de ver, porque teniendo cosas como el fusil de cerrojo Mauser 98, la pistola Luger P08, escopetas Winchester o rifles semiautomáticos Winchester 1910, alguien inventó esta chingadera, así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy hablaremos de la pequeñita pistola colibrí. La defensa personal siempre ha sido un tema importante en la que las armas de fuego brillan por su utilidad, y aunque en tiempos modernos esto se restringe considerablemente por las diferentes leyes que prohíben la portación de armas, durante el siglo pasado era de lo más normal poseer una de estas y tenerla lista en tu auto, en tu maletín o entre tus ropas para una emergencia, existiendo una variedad de revólveres, escopetas y pistolas que cumplían este propósito. Sin embargo esto no significaba que en todos lados fuera muy legal poseer armamento en la calle, por lo que entre más discretas y difíciles de detectar fueran estas armas, eran mejor vistas por este mercado, con grandes éxitos como la Remington modelo 95 calibre .41 corto, la Colt 1911 calibre .22 LR o la FN 1905 calibre .25 ACP, todas siendo populares por lo fácil que era aprender a utilizarlas, sus bajos precios y bajo retroceso debido a su bajo calibre. Tomando en cuenta estas características, el relojero austriaco Franz Fanel dijo, jejeje yo sé trabajar con cosas chiquitas como relojes, vamos a hacer un arma. Fue así que basándose en el diseño convencional de las pistolas calibre .22, comenzó a copiar varias de las piezas pero más chiquitas, uniéndolas entre sí hasta crear un diseño funcional, sacando al mercado en 1914 la primera pistola Colibri. Un dispositivo todo puñetas que asombrosamente pese a su tamaño funcionaba de manera muy similar a las pistolas actuales, con una recámara de detonación central, un cargador extraíble, una corredera para subir los cartuchos a la recámara y expulsión automática de los casquillos gracias a los gases de la deflagración. Esta utilizaba el calibre 2.7 por 9 milímetros creada por el mismo diseñador, una bala de percusión central bastante bien diseñada para su pequeño tamaño, con un fulminante en la parte trasera responsable de deflagrar la pólvora que expulsaría la ojiva, y es que con las municiones de tamaños pequeños usualmente se utiliza un sistema de percusión anular, esto quiere decir que su fulminante no es visible desde el exterior y se encuentra rodeando de forma de anillo la base de la bala, pero eso puede ser tema para otro video. Un arma tan pequeña obviamente iba a venir con varios inconvenientes, como la inexistencia de un seguro para el arma de fuego, aunque en esas fechas realmente era algo no muy popular de todos modos. El cañón también era de animaliza, eso quiere decir que no tenía ningún estriado que hiciera girar la ojiva causando una enorme falta de precisión y alta desviación de la bala. Además, al ser una pieza hecha básicamente con piezas de calidad relojera, no era raro que la pistola al caer al suelo por accidente se rompiera regando sus partes por el suelo y que su pequeño tamaño la volvía difícil e incómoda de recargar y disparar. Con unas dimensiones de 6.8 centímetros de largo, 4.8 centímetros de alto y un minúsculo peso de solo 170 gramos descargada y 220 gramos abastecida, se publicitaba como un arma de defensa personal para mujeres, perfecta para portarse discretamente en un bolso, aunque bueno, realmente casi cualquier arma se puede portar discretamente. Pero eran otras épocas con ideas más retrógradas sobre el sexo femenino. Como imaginarás, la pistola Colibri tenía un retroceso bajísimo, prácticamente nulo, y esta es una de las razones por las cuales se ofrecía como una opción perfecta para mujeres en esa época, ya que ni el sonido era estruendoso ni su retroceso podía hacerlas perder el objetivo del centro del cañón. Aunque claro, el poder de fuego de esta pistola era bastante cuestionable. En sí, el cartucho 2.7 por 9 milímetros tiene un peso total de 5.3 gramos, del cual su ojiva, el metal destinado a incapacitar a un atacante, pesa solo 0.2 gramos, una cantidad de masa ridículamente pequeña, incluso comparándola por ejemplo con un calibre .22, cuya ojiva pesa aproximadamente 25.3 gramos. Este pequeño grano de metal era expulsado a una velocidad bastante decente, saliendo de la boca del cañón con unos aproximados 200 metros por segundo, algo que si lo comparamos con un arma de fuego actual 9 milímetros no está nada mal, con esta última expulsando su proyectil a 350 metros por segundo. Pero claro, no importa qué tan rápido viaje un objeto si no tiene la masa y densidad suficiente para vencer la superficie contra la que se va a impactar. Esto venía expresado de manera sutil en el manual de uso, donde se sugería encarecidamente el apuntar al rostro y cabeza del atacante, ya que al ser disparado al pecho o extremidades, la misma ropa como también la grasa y músculo resistirían lo suficiente para evitar una herida letal, o una herida importante, o una herida tal cual, registrando una ridícula capacidad de penetración de entre 1 a solo 4 centímetros, volviéndole a un arma que muy rara vez podría ocasionar la muerte de una persona, aunque en el rostro una zona bastante sensible al daño, podría generar suficiente dolor por la incrustación del ojiva en la carne y fisuras causadas en el cráneo, la mandíbula o la pérdida de algunos dientes, provocando que la mejor manera de defenderse sea disparar las 6 rondas de su pequeño cargador al rostro del atacante y luego salir corriendo. Desde aquí nosotros seres civilizados del siglo XXI nos podemos dar cuenta que esto olía pues un poco a mierda, pero asombrosamente estas piezas fueron producidas durante 24 años, de 1914 a 1938, con alrededor de mil unidades vendidas tanto localmente como exportadas con acabados de lujo, con cachas de perlas, grabados dorados y metal cromado, consiguiendo un promedio de 41 pistolas entregadas al año, que si tomamos en cuenta que estas eran fabricadas a mano por un pequeño grupo de trabajadores, es algo bastante decente, deteniendo su producción en 1938 con la creciente evolución de armamento fruto de la primera guerra mundial de 1914 a 1918, actualmente muchas de estas se encuentran en museos, colecciones privadas y de vez en cuando siendo subastadas por precios que rondan los 2000 a 7000 dólares, dependiendo de sus condiciones, acabados, funcionamiento y municiones restantes o cajas de munición adicional, un precio bastante bajo si me lo preguntas, tomando en cuenta que muy seguramente queden menos de mil en todo el mundo, pero yo soy un perrito con chaleco táctico, no un licenciado en subastas. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy, espero te hayas entretenido y hayas aprendido algo, recuerda que si te quedó alguna duda o quieres que hablemos de tu arma favorita, puedes dejarla abajo en la caja de comentarios. Te dejo mis redes sociales para que no te pierdas información táctica y fotos de perritos y mi enlace a la plataforma morada donde actualmente estaremos jugando Skyrim justo después de estrenar este video. Le mando un saludo y un abrazo enorme a los sargentos del canal quienes me apoyan para realizar este contenido más fácilmente. Si tú también quieres ser parte de la tropa, solo da clic en el botón de unirse al lado del botón de la suscripción y obtendrás beneficios especiales, como también insignias militares personalizadas al lado de tu foto de perfil que subirán de rango con el tiempo y emotes personalizados. Yo soy Sierra y me despido.